Ahora voy a empezar a grabar, ya para todos los que no vinieron, mi nombre es María Fernanda, la ayudantía que han grabado en el YouTube de la clase, que también si es que no está, se los voy a subir después de la ayudantía, donde ahí pueden encontrar ayudantía desde el semestre 2021, así que tienen harto material por si quieren estudiar, ya hay distintos ejercicios, y hay distintos ayudantes por si prefieren alguna metodología sobre otra, la ayudantía de hoy es de viscosidad y gases ideales, tenemos dos problemas, el ejercicio 1 y 3 que son de viscosidad, y el ejercicio 2 que es de gases ideales, y vamos a partir con el 3, el 2 y después el 1, cualquier cosa, esta ayudantía yo ya la realicé en la mañana, salemos 1 de la mañana, así que si es que tienen problemas con que no alcanzamos a terminar la 1, la 1 ya está grabada y la pueden ver en el link, ya, así que vamos a partir, sale problema 3, en la figura 3, diría así, se muestra un pivote en la forma de cono, utilizada para la creación de energía, entre el cono y las paredes, tienen un aceite de viscosidad de 0,48 kilogramos, metros por segundo, se llena, aquí está mal, el espesor, el espesor es 0,0254, que es todo aquí, y gira en, y gira en, en revoluciones de 5,000 revoluciones por minuto, así que vamos a partir con el problema 3, ya, lo voy a dibujar, entonces pongamos problema 3, tenemos este cilindro, que después termina en cono, la separación, un diámetro 0,5 milímetro, un espesor, un espesor, lo lamentó, por el sonido ambiente, ya, aquí está, el espesor 0,054 milímetro, y una densidad U igual, 0,48 kilogramos partido metro por segundo, ¿ya? ¿Qué recuerdan de la viscosidad? Teníamos que la tensión de corte, se podía escribir, tanto como, F, partido del área, la fuerza partido del área, o, la tensión se podría escribir, como la viscosidad dinámica, viscosidad, dinámica, por, de U, que es de velocidad, por de I, que este término, era la velocidad de deformación, ¿verdad? Entonces, tenemos esto, entonces vamos a hacer una sesión de pasos, para realizar este tipo de ejercicio, entonces, vamos a partir, primero, ¿qué no se nos pide? El torque, ¿se acuerdan cuál era la fórmula del torque? ¿Cuál era la fórmula del torque? Fuerza por distancia, muy bien, entonces tenemos que el torque, es igual al momento, el torque va a ser igual que el momento, y que sería R, por F, donde R sería la distancia, ¿ok? Entonces, vamos a resolver este problema, vamos a tener pasos, vamos a escribir los pasos, y los vamos a realizar, pasos, uno, relaciones, relaciones, tibonométricas, este siempre lo pueden usar cuando tengan esferas, o conos, siempre les recomiendo iniciar con las relaciones tibonométricas, ah, ¿el problema? Sí, mira, el problema es que tenemos, tenemos este cilindro, que termina en el cono, ¿ya? Y tengo un, otro espacio, de separación, con la forma del cono, sí, sí, que como no tienen el enunciado, se me olvidó eso, ya, entonces, ¿qué tengo? Tengo este cono, que va girando, ¿ya? Y, justo en la intersección, está esta materia azul, que esa materia azul, es el, el fluido, entonces, lo que yo hago es rotar, y a medida que yo roto, genero un torque, ¿ok? Y también genero esfuerzas de corte, en ese cono, lo que queremos hacer, es calcular como, el torque total que hay, en base a las tensiones de corte existentes, y las revoluciones por minutos, que van, las tengo que transformar a velocidad, ahí se tendría un poco más el problema, para poder continuar, Fernando, ¿sí? Yo tenía la duda, pero ya caché con eso, gracias. Sí, ya, va acá. Yo tengo una pregunta, el torque, ¿entre qué cosas se genera? Como que, no sé, no entiendo de dónde aparece el torque. El torque es como, la velocidad que tengo que hacer, y el torque depende, el torque, va a depender de, a la distancia a la que, yo me encuentro. ¿Ok? Es como al final, el movimiento, que tengo que hacer, que se refleja en un torque. Ya. ¿Sí? Cuando sigamos, continuamos el ejercicio. ¿Sí? ¿Qué era la E? E, el espesor. E, el espesor, esta distancia aquí, yo siempre la llamo E. No sé cómo la habrán visto en clases. Ya. Entonces, vamos a, continuar, que, se me olvidó, y no tienen el, el enunciado. Entonces, tenemos, relaciones trigonométricas, que podemos hacer. Entonces, vamos a hacer, que aquí tengo el DR, ¿Ok? Cortemos el cono, y saquemos como, una lámina del cono. Ya. Entonces, voy a ver, de Z, y de L. ¿Ok? Y tengo el ángulo, que no noté, lo voy a anotar acá arriba. Que es, un ángulo de, 30 grados. ¿Ok? Tenemos que hacer relaciones en base. La primera relación, es, la más simple, que es DR, a DL, es igual al, seno de teta, ¿verdad? Y si yo quiero despejar, puedo despejar DL. Ya, en este caso, yo voy a despejar DL. Se voy a tener que, DL, es igual a DR, partido, seno de teta. Porque al final, como, R es lo que siempre voy a ir cambiando, me conviene todo dejar en función de DR. Porque aparte, el DR yo lo conozco, donde inicia y donde termina. O sea, inicia en la punta de más abajo, con un R igual a cero, y termina con un R grande, que es igual a la mitad del diámetro. ¿Verdad? Entonces, tengo mis relaciones trigonométricas. Podría no ser más, pero yo me voy a quedar con esto. Después, el segundo paso, el segundo paso es, calcular la diferencial, del manto del cilindro. Porque al final, si lo pensamos, las fuerzas de corte, van a interactuar alrededor de todo el manto del cilindro. Lo mismo si tuviera un cono, tendría que calcular toda la área del manto del cono. ¿Ok? Entonces, lo que yo voy a hacer, es calcular el manto. ¿Pero cómo lo hago? Voy a dibujar el cono, para hacerlo paso a paso. Tengo el cono. Tengo este conito. ¿Ok? Y yo voy a sacar una sección del cono. Lo voy a cortar, transversal, o sea, horizontalmente voy a cortar mi cono. Si yo corto el cono, puedo tener un conito ahí. Tengo esta sección. ¿Ok? Tengo esta sección del cono. Ahora, con esta sección, yo la voy a abrir. Y si yo abro esta sección del cono, me va a quedar algo así, ¿verdad? Entonces, lo que yo voy a hacer, es encontrar, ¿dónde se encuentran, las relaciones que yo analicé, en el paso 1? Entonces, pueden ver que, aquí, en esta parte de acá, puede ser de L, con rojo, tengo que, esta es la parte, aquí, esto es igual a 2 pi R, que el 2 pi R, lo llamo al, ¿cómo se llama? al perímetro, del círculo de arriba, que uno lo estira, entonces me queda, 2 pi R. ¿Ok? Y puedo también, encontrar que, esta parte de aquí, va a ser hasta aquí, va a ser R, y esta parte chiquitita, que me queda, es un D, entonces, si yo asumo, que voy a ir, cada vez, voy a cortar, infinitos trocitos, tanto que, el D, R, sea muy chiquito, porque yo voy a cortar, mucho, 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 mucho cuadradito, yo puedo llegar, a que esto, se asemeja, a un rectángulo, a un rectángulo, de 2 pi R, por DL, y que esta va a ser, mi área, ¿Ok? ¿Se entendió esa parte? Como, yo aparte de que voy a hacer, muchos trozos pequeños, voy a llegar a que esto, se asemeja, a un rectángulo, y no un trapecio, ¿Sí? Ya, entonces, mi diferencial, de área, más o menos, mira, esto, tal vez así, es como si yo tuviera un triángulo, ya, pero, pensemos en con un, y yo hiciera muchos cuadraditos, hiciera muchos, muchos cuadraditos, al final, si es que hago, millones de cuadraditos, muy, muy pequeños, al final, estas secciones, no, si yo sumo puros cuadraditos, se contarían, porque llegaría tan chiquitito, que la pérdida, en verdad, es muy pequeña, en comparación con tomar, todo el triángulo completo, ¿Ya? Y es lo mismo que yo hago, pero, lo hago haciendo, cada los trapecios, lo hago cada vez más pequeño. Oye, y disculpa, es que, ¿Para qué estamos haciendo, este segundo paso? Este segundo paso, es porque queremos, encontrar el diferencial de área, porque al final, la tensión, va a efectuarse, sobre un área, ¿Cuál área? Toda el área, que es el manto del cono. ¿Ok? Entonces, por eso estamos haciendo eso. Entonces, al final, vamos a tener que, el diferencial de área, va a depender, o sea, el área, que yo ocupe, va a depender, de radio, en el que me encuentre. Entonces, el diferencial de área, va a ser, 2pi, por R, por DL, y yo había encontrado, un DL, ¿Ok? Este que habíamos hecho aquí, porque queremos dejar todo, vamos, es mucho mejor dejar todo, en función del radio, por lo tanto, esto va a ser, 2pi, R, de R, seno de teta. ¿Ok? Porque nos importa encontrar, el área donde interactúa. Por ejemplo, si yo, tuviera, un cuadradito, así, y tuviera un, no sé, un plano, y le pongo una fuerza, al final, el área, donde se afecta la fuerza, de viscosidad, va a ser, toda la cara, del cubito, porque esa cara, es la que está, interactuando, con el fluido, por eso es que queremos sacar, esta diferencial de R. ¿Ok? Una duda, en la parte que está en azulito, el R que está solo, no daría a ser PR. Ah, no, ¿aquí? Ah, sí, pierda. ya acá, sí, tenía dos, con eso. Entonces, vamos con, tenemos el diferencial, vamos con el paso 3, que el paso 3, es calcular la tensión, entonces sería, calcular la tensión, y ustedes se recuerdan, la ecuación es, tau, por la viscosidad, por de U, perdón, perdón, está mal eso, por, de U, partido de I. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a ver? Vamos a ver el círculo, ahora vamos a hacer un corte transversal, solo U. entonces al final voy a tener un circulito, pongamos que ahora vamos a hacer el corte aquí, ¿ya? Entonces voy a tener que este circulito es el cono, y esta es la superficie, la superficie 2, que es esta que estaría aquí, y aquí yo tengo la distancia de mi espesor, que llamé E. ¿Ok? ¿Pero qué voy a tener? Voy a tener distintas velocidades, porque cuando yo rote aquí, no va a tener la misma velocidad que aquí, porque aquí siempre en la superficie, si es que no se nos dice nada, porque como en otros ejercicios, donde hay dos superficies rotando, si no se nos dice nada por enunciado, yo puedo asumir que siempre la velocidad, va a ser cero, o sea, la superficie exterior, siempre se va a mantener fija, y la única superficie que va a rotar, es la interior, o en caso contrario, si me hiciera un ejercicio diciendo que, la superficie interior se mantiene fija, y la de al lado rota, si yo no tengo información, de lo que pasa con la otra superficie, puedo asumir que es cero. Entonces, y acá vamos a tener una velocidad final, y la velocidad final, ¿cómo la vamos a sacar? Como la velocidad tangencial, y si recuerdan, la velocidad tangencial es, la velocidad angular, por el radio del círculo, ¿ok? Entonces vamos a asumir que es un radio R, que es desconocido, y entonces vamos a tener el diferencial de A. Por lo tanto, tau, va a ser igual a la viscosidad, por, la velocidad final, menos la inicial, doble de L, menos cero, partido E, y esto es igual a U, por lo L, partido E. ¿Ok? ¿Ok? Ya. Ahora, si se acuerdan de, eh, estática, vamos a tener, que calcular, paso 4, la fuerza. ¿Por qué la fuerza? Porque si se recuerdan, para calcular el torque, necesito la fuerza, y la fuerza, en este caso, se calcula como el tau, por la diferencial de área. ¿Ok? Entonces, si yo sé que el momento, es el radio por la fuerza, el momento va a ser el radio, por tau, por diferencial de área. ¿Ok? ¿Todo bien hasta esa parte? Sí, estábamos bien. Ya, acá. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, simplemente, es juntar, lo que encontramos, en la tensión, con nuestro diferencial de área. Por lo tanto, esto nos quedaría, la siguiente integral. ¿Ok? Nos quedaría, que el torque, es igual, la integral, de 0 a R, considerando, que aquí, el R es 0, y que este es R, que es, el diámetro partido 2. ¿Ok? El diámetro, que nos han entregado, por enunciado. Teniendo esto, tenemos que, unimos todas estas partes, entonces sería R, por, el tau, por el diferencial de área, que sería, 2 pi R, de R, seno de teta. Sacamos todo lo que, no depende de R hacia afuera, nos quedaría, 2 pi, u doble B, partido E, seno de teta, de 0 de R, de R al cubo de R, y si resolvemos, tenemos que esto nos queda, pi, u doble B, R al cuadrado, partido, 2 E, seno de teta. ¿Ok? ¿Ningún problema está ahí? ¿Por qué la integral, se multiplica por R al principio? Ah, la integral, ¿por qué? Porque, al final, el torque, depende de, el torque que yo realizo, depende de en qué minuto, en qué radio estoy, porque si estoy en un radio, muy pequeño, el torque va a ser más chico, si estoy en un radio, más grande, el radio va a ser más grande, por lo tanto, tengo que incluir todo en la integral. ¿Ok? Entonces, incluyo todo en la integral, si es que depende de R, y después saco lo que nos sirve, e integro. Por eso es que, en este caso, tengo que usar la integral, meter todo en la integral. Vamos a ver otro ejemplo, donde no hay dependencia de radio, porque siempre se mantiene fijo, que en esos casos, no es necesario incluir, la integral desde el inicio, o sea, al final, sino que desde el inicio del ejercicio. ¿Bien? Porque aquí al final, lo que estamos haciendo es, agrupar todo lo que tiene R, y hacer una integral, sumando todas las cosas. Hay otro ejercicio, que al final se pueden ir como, la fuerza se calcula, y después se calcula el radio. ¿Ok? Entonces, teniendo esto, vamos a calcular, a reemplazar los valores, lo voy a anotar aquí, y por aquí. Pi, U, W, y la cuarta, E, seno de teta. Entonces, la emplazamos. Yo encontré que, 5.000 revoluciones por minuto, es equivalente a, 524, radianes partido segundo. ¿Ok? Siempre vamos a tratar de darle la conversión, de RP a radianes, porque no es tan simple, entonces, se las vamos a tratar de entregar, y si no, también lo pueden, se las podemos anotar. después, nos pedían que, la viscosidad, era 0,48, kilogramos, partido de metros por segundo, también les recomiendo siempre anotar las unidades, porque, anotando las unidades, una buena forma de saber si es que realizamos, bien o no el ejercicio. Ya van a ver por qué. Después tenemos que, el radio, es 0,25 milímetros, que es igual a 0,0025 metros, el espesor, es 0,0254 milímetros, que es igual a 0,00254 metros. Teniendo todo esto, reemplazamos, torque, es igual a, pi por 0,48 kilogramos, metros por segundo, por 524 radianes, partido segundo, por 0,00025 elevado a 4 metros, elevado a 4, partido, 2 por 0,0024 metros, por, seno de 30, en radianes, si resuelven esto, les quedará aproximadamente, 1,2, por 10 elevado a menos 7, y esta es la parte importante, las unidades, tengo que, este metro se me va, este también, y esto me queda en 2, mis radianes se me van, y me queda, todo en kilogramos, metro cúbico, partido segundo al cuadrado, y como pueden ver, esta, es la, unidad, de medida, del torque, entonces, les recomiendo, que siempre que, realicen un ejercicio, pongan la unidad de medida, porque aquí, por ejemplo, se hubieran dado cuenta, instantáneamente, si es que, el R, les hubiera dado 3, R elevado a 3, o R elevado a 2, se hubieran dado cuenta, que en algo se hubieran, haber equivocado, porque las unidades de medida, al final, no tienen sentido, con el ejercicio, ok, alguna duda, de este problema, es un poco, tal vez, no esta parte, pero la parte, del diferencial de área, puede haber sido más complicado, yo tengo una duda, en la parte del paso 3, cuando se hace el corte, a la sección inferior, me queda una duda, ¿por qué la distancia que hay, entre, donde se hace el corte, y el borde, es el espesor? eso me costó verlo un poco, sí, es que el espesor, voy a volver a la imagen, el espesor, siempre en este ejercicio, se mantiene constante, ok, y claro, o sea, debería ser, tal vez, un poquito más elevado, pero, es casi despreciable, ok, entonces, siempre es correcto, asumir que el espesor es E, no hay problema con eso, ya, perfecto, esa es la, esa es la distancia, donde va cambiando, el perfil de velocidad E, o sea, aquí, si hago un zoom, voy a hacer un zoom, voy a tener esto, un espesor así, y voy a tener aquí, un perfil de velocidad E, que va a ir, creciendo, a medida que me voy acercando, al cono, ok, como una simplificación, y al final podrías ver los que, aquí es B0, y aquí es B1, o sea, aquí es B final, ¿se entiende mejor, ahora? Sí, ahí me quedo claro, gracias. Ok, vamos a pasar al ejercicio 3, si no hay más duda, el ejercicio 3, es bastante simple, la verdad, el ejercicio, o sea, el ejercicio 2, perdón, es un ejercicio típico de termodinámica, que lo hubieran visto en termo, sale, el ciclo termodinámico, implementado, en los motores B1, se llama ciclo O2, el ciclo está compuesto, por cuatro procesos, dentro de cada pistón del motor, 1, comprensión adiabática, la mezcla de aire y combustible, la presión atmosférica P0, y temperatura ambiental T0, desde un volumen inicial de B0, hasta llegar a un volumen B1, 2, combustión y calentamiento isocórico, hasta llegar a una temperatura T2, 3, expansión adiabática del gas caliente, etapa que produce el trabajo mecánico, para acelerar el auto, y 4, enfriamiento isocórico, hasta llegar a la nueva presión atmosférica, o sea, de nuevo la presión atmosférica, o sea, aquí, en teoría, estamos volviendo a, B0, suponiendo que el gas en el pistón, se comporta como gas ideal en cada momento, escribe expresiones, en términos de las variables dadas, o variables dadas, o sea, podemos usar, B0, B1, T2, y P0, ya, sale, la temperatura del gas al final del proceso 1, la temperatura del gas al final del proceso 2, o sea, la presión del gas al final del proceso 2, la presión del gas al final del proceso 3, ok, o sea, la presión del gas al final del proceso 2, acá tenemos, problema, 2, 1, si se recuerdan, Ah, sí, al terminar la yuantía la voy a anotar, o sea, la voy a subir la pauta, la yuantía y el video. Bien, entonces, P1, si se recuerdan de los procesos adiabáticos, deben de acordar que P por B eleva a un alfa, B eleva a un alfa, tiene que ser constante. Otra relación, que yo siempre me memorizo porque a veces uno se puede confundir cambiando términos, es que P1 partido P0 es igual a T1 partido T0 eleva a alfa partido alfa menor. ¿Ok? Y a partir de estas dos ecuaciones yo puedo resolver todo, o sea, puedo realizar interacciones entre el volumen y la temperatura, sin aprendérmelas de memoria. Entonces, ¿qué es lo primero que me piden? Me piden la temperatura. ¿Cómo lo hago? Tengo la temperatura, pero no conozco P1, entonces no puedo dejarlo en términos de P1. Entonces, ¿pero qué conozco? P0, B0 y B1. Por lo tanto, a partir de esta ecuación, tengo que P1 por B1 elevado a alfa es igual a P0, B0 elevado a alfa. Y se nota que si trabajamos esta ecuación, podemos llegar a algo muy parecido a lo que tenemos a P1 partido P0. Entonces despejamos por obtener esa misma ecuación, ese mismo término, y tenemos que P1... Partido P0 es igual a P0 elevado a alfa, partido B1 elevado a alfa. Si usamos este término, tenemos que M0 elevado a alfa, partido B1 elevado a alfa, es igual a T1 partido T0 elevado a alfa, alfa menos 1. Ahora, multiplicamos todo por alfa, alfa menos 1 partido alfa, y tenemos finalmente que B0 partido B1 elevado a alfa menos 1, que es igual a A1 elevado a alfa menos 1, por lo tanto tenemos T1, que es T0 partido B1, alfa menos 1. Ok, ¿alguna duda con esta parte? La cuestión de la derecha, ¿la sacaste de la clase o no? Que no me acuerdo bien. La saqué de mis clases de termodinámica. Ah, ya. Así que no me acordaba de la forma de clase. Pero a veces, dale, gracias. Alfa es una constante, es la constante adiabática. Voy a poner aquí, alfa constante adiabática. Ya. Entonces, ahora volvemos a nuestro ejercicio. Cuando tenemos un combustión y calentamiento isocónico. O sea, aumenta la temperatura, pero se mantiene el volumen. ¿Ok? Entonces, si mantenemos el volumen. Tenemos en la I. Tenemos un proceso isocórico. Quiere decir que el volumen en 1 es igual al volumen en 2. Que este es el volumen después del proceso 2. Ve 1 al volumen después del proceso 1. ¿Qué sabemos también? Cuando hay procesos isocóricos, tenemos que la presión partió la temperatura en 1. Se igual a la presión 2 partió la temperatura en 2. ¿Verdad? Porque sabemos que P por B partido T tiene que ser constante. ¿Ok? Porque el número de moles es constante y el R de los gases es constante. Por lo tanto, esto se cumple. Teniendo esto, es fácil. Despejamos P2. Y a P1 por T2 partió T1. ¿Pero qué tenemos? No podemos dejar en función de P1 ni T1. ¿Ok? Porque no son las variables que nos entregaron el enunciado. El enunciado, recuerden, nos dio P0, B1, T2 y P0. Por lo tanto, tenemos que calcular P1. P1, si volvemos aquí arribita, si despejamos de aquí P1, tenemos que P1 es solamente P0 por B0 elevado a alfa partió B1 elevado a alfa. ¿Verdad? Y P1 ya lo conocemos. Por lo tanto, vamos reemplazando los términos. Voy a reemplazar primero P1. Queda P0 elevado a alfa partió B1 elevado a alfa por la temperatura en 2 por 1 partió P0, B0, B1 elevado a alfa menos 1. Y esto me queda igual a 0 por T2 por B0, B0 elevado a alfa partió T0 por B1. ¿Ok? ¿Todo bien hasta ahí? Si no me dicen nada, sumiré que sí. Bien, ahora tenemos el proceso... Sí, sí, espera un poquito. Si quiere les puedo dar un minuto para copiar. Sí, perdón, suele ir un poco rápido. Ustedes me avisan y sigo con la siguiente. Espera, me perdí en el último paso. Hasta el P2 igual P1, T2, T1, entendí todo, pero ahí me perdí. ¿Acá? Sí, hasta ahí entendí. Ahí lo único que hice fue reemplazar. Entonces, ¿qué es lo que hice? Fue tomar P1 de la ecuación anterior porque yo no puedo dejarlo en función de P1 porque no es una de las variables que me dieron. Por lo tanto, un espejo P1 con esta ecuación de aquí. Y esta, en teoría, esto es P1. T2 me lo dieron, puedo dejarlo en función de T2. Y después solamente reemplacé el T1 acá. Después se me van los alfa, se me van los B0 elevado alfa. Y me queda B0 partido de 1. ¿Se entendió ahí? Ah, ya, ahí caché. Gracias. De nada, ya. Voy a seguir entonces. El siguiente, lo voy a leer, es una expansión adiabática de gas caliente. Y también después dice que hay un enfriamiento isocórico. Este enfriamiento isocórico nos dice, o podemos entender, que B3 es igual a B0. Se lo voy a dibujar en un gráfico, ya. Asuman que esto es el tiempo en que pasa el proceso. Ah, no. No, no hay tiempo. Acá pongamos temperatura. Temperatura. Y acá pongamos B0, B1. Nos dice que estamos en B0, ¿verdad? Al inicio del proceso. Después que hay una comprensión adiabática y que llegamos a B1. ¿Ves qué? Es que hay un proceso de calentamiento isocórico. Entonces, sube la temperatura. Y no lo tenemos. Después, se le dice que hay una expansión adiabática. Por lo tanto, sube. Y aquí, hasta este minuto, no sabemos si esto puede ir más arriba o más abajo. Pero como sale enfriamiento isocórico hasta llegar a la condición de inicio, podemos asumir que el volumen en 3 es igual al volumen en 0. Por esta parte que nos dice que el proceso 4, que este es el proceso 1, 2, 3 y 4, es isocórico. ¿Ok? ¿Se entendió esta parte? Y también sabemos de antes que B2 es igual a B1. Entonces, teniendo esto, simplemente es volver a analizar lo que hicimos en la parte A, donde sabemos que la presión en 3 por el volumen 3 elevado a la condición adiabática, si es igual a B2 por el volumen 2 elevado a alfa, nos piden P3, despejamos P3, P3 es igual a P2 por B2 elevado a alfa, partido B3 elevado a alfa. Aquí realizamos lo mismo que antes, conozco P2, tomo todo lo que tengo aquí y lo reemplazo. Entonces, esto sería igual a B0, T2, B0, T0, B1, que este es B2, sé que B2 es igual a B1, entonces esto me queda B2, B1, sé que B3 es igual a B0, B0 elevado a alfa. Y después, si ustedes quieren dejarlo más bonito, pueden dejar que es P0, B2, partido T0, por B1, o sea, B1, B0, alfa, menos 1. ¿Ok? Y este sería el ejercicio 2. ¿Alguna duda con esta parte? Les voy a dar un minuto más para que copien, tranquilamente. ¿Alguna duda con esta parte? 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 ¿Alguna duda de gases ideales del ejercicio que vimos hasta el minuto? Esto es más que nada un ejercicio para que se acuerden de las propiedades del proceso diabático más que nada y poderlo pasar después, que habría pasado si el proceso hubiera sido isobárico o isotérico Vamos a ir al problema 1 El problema 1 tiene dos partes El problema 1 tiene dos partes La parte A es un ejercicio más simple muy parecido, casi idéntico al que hicimos en el ejercicio 3 solo que aquí el radio no varía por lo tanto es mucho más fácil de ver y realizar los procesos y después viene una parte B que es la parte más compleja por el hecho de que voy a tener dos viscosidades distintas y no solo una Así que vamos a partir por el problema A Un cilindro de longitud L y radio R rota al interior de otro cilindro fijo El espacio de separación entre ellos está lleno de fluido invisible con capa de espesor E y viscosidad mu ¿Cómo se observa la figura 1? Determino el momento que se requiere aplicar al cilindro interior para que rote a una velocidad angular constante de W Ok, me están pidiendo el torque que es lo que ya calculamos Pero vamos a ver que ahora tenemos algunas cosas diferentes en comparación con el otro ejercicio Entonces Problema 1A Vamos a tener este círculo que está fijo este cilindro y otro cilindro intermedio que va a rotar En este caso da lo mismo para el sentido que lo haga rotar porque al final vamos a calcular el torque de solo de una parte Si los dos cilindros rotaran en direcciones contrarias ahí sí sería importante ver a cuál cilindro le dan una velocidad angular positiva y a qué cilindro una velocidad angular negativa No hay misiles para que se vea suene más bonito como que al final hay misiles que genera tensiones de corte Más que nada Y al final las palabras que importan incluso que van a ver es como incompresible que lo van a ver después permanente o no pero invisible lo ponen para agregar cosas Más que nada Entonces Esto tenía un largo L y vamos a hacer ahora el corte transversal Vamos a cortar así el conito Y tenemos Lo siguiente O sea, el cilindro Cualquier cosa La pauta que les voy a subir está más ordenada No les voy a subir esto Lo voy a subir a una que tenía escrita antes Entonces E Acá esto es U Y acá vamos a hacer lo mismo que hicimos en el ejercicio 1 Que tenemos Velocidad final Velocidad inicial Nos dice Que es Un Cilindro fijo Por lo tanto sabemos que V Y V0 O inicial Es igual a 0 M Partido de segundo Después Nos piden Que el cilindro Rote una velocidad angular W Por lo tanto Sabemos que la velocidad final Es igual a R Por W Ojo Aquí por qué pongo R grande Y no R chiquita Porque aquí yo sé Que el cilindro siempre va a tener Un radio R grande Ok Me lo dicen por enunciado Que es el R Es de este Es del cilindro pequeño Por lo tanto Aquí no varía Ni cambia El radio Ok Entonces puedo asumir Una velocidad fija Después Aquí Nos podemos saltar La parte del diferencial O podemos hacer Un Podemos Hacer un diferencial De A Pero sería De 0 a 2 pi R De teta O sea Sería El diferencial sería L R De teta Ok Si es que lo quisieran Escribir de forma diferencial Pero Como Este es un caso simple Donde no varía nada Nunca varía mi manto Que eso Que se les quede muy claro En este caso Nunca varía nada Puedo llegar y decir Que A Es igual a 2 pi R Por L Ok Y en este caso Se nos simplifican Muchas cosas Entonces Al final La fuerza R R Perdón L R De teta L Y L L Ya Entonces No No, no, no El volumen De un cilindro Acuérdate Que es Pi L Cuadrado Por L Cristóbal Aquí estamos Multiplicando El perímetro Por L Por L Por L Al final Nos importa Que nos importa Que es lo que está Interactuando Con el fluido El manto Entonces A mí me importa El manto Siempre Siempre El manto Manto Y entonces Ya conocemos Recordemos Un poco Lo que Hijo Antes Fuerza Es la tensión Por el diferencial De área O en este caso Tensión por área Y el manto En este caso También sería R Por F Porque el manto Es R Y no R chica Porque vuelvo a repetir Es una constante F Por lo tanto Tenemos que La fuerza Va a ser La tensión Por A La tensión Mismo procedimiento De antes U Por DU A DI ¿Cuál es Mi DI? El espesor La diferencia Que hay Entre los fluidos ¿Cuál es Mi DU? La diferencia Entre la velocidad Final Y la velocidad Inicial Por lo tanto Sería U Por WR Que era La velocidad Final Menos C Que es la velocidad Inicial Partido El espesor Entonces Esto es N Partido E Partido E Atención Por el área 2 pi Lo haré Modelo Esto me da Que es 2 pi U W L R Al cuadrado Partido Partido E Y después Después Calculamos El momento Que es Simplemente Agregarle Un R De más O sea Multiplicar Todo esto Por R Y nos Quedaría 2 pi 9 L L L L Q Partido E Si pueden Ver En comparación Como esta Tiene una variable De fija Fija El R Nos queda Elevado A 3 Y en el caso Pasado Nos queda Elevado A la cuarta Pero si es que uno Realiza los cambios De variables Nos debería dar Todo correctamente Ok Porque al final Solo tengo Metros aquí Que se van Que se van Con esto acá Y tengo metros Aquí Tengo metros Aquí Y tengo metros Aquí Entonces Nos va a quedar En las unidades Correspondientes Que vimos Anteriores ¿Alguna duda De este ejercicio? Es importante Que Lo entiendan Muy bien Porque Si entienden Bien Este De esta parte Van a entender La parte B Mucho más fácil Ok Les voy a dar Unos minutos Para copiar Si no hay Días Yo tengo una pregunta ¿Por qué Eras partido En E La tensión? Ah Porque El DI La diferencial La altura Es de E Siempre El DI El DI Lo pueden ver Como El espacio Entre superficies Que es lleno Con Fluido Tienen que tener Ojo Siempre Siempre El DI Es la diferencia Es donde se encuentra El fluido comprimido Aquí nos dice Por enunciado Que se encuentra Un espesor E Ok O La otra forma De hacerlo Es Es decir Que el DI Aquí En este punto Estoy a R más C Menos El radio Final El radio Inicial Que era R Y eso Y eso te da E Si te es más fácil Verlo así También funciona Ok ¿Todo bien? Ya Si no hay más dudas Voy a condener Al problema 1B Aquí Pregúntenme Todo lo que quieran Porque Puede ser un poco Nuevoso Al principio Ver esto De De dos fluidos Interactuando entre sí Entonces Problema 1B Esto es exactamente Lo mismo que antes Solo que Van a cambiar Las condiciones Voy a tener Dos fluidos Mejor les voy a mostrar La imagen Para que Se les quede Más fácil Es exactamente Lo mismo Si lo pueden ver Solo que ahora El espesor Entre Esta superficie Y esta superficie Es 12 En total Y voy a tener La relación De que U2 Es igual a 2 U1 Ok Esta es la forma Ya vamos a ver El ejercicio ¿Cómo se resuelve? Esto Yo les puse Una serie De pasos O O formas De que Lo puedan Cuando se enfrenta A este tipo De problemas Entonces Serían pasos El primer paso Sería Encontrar Encontrar Las condiciones De bordo O sea Encontrar condiciones Que siempre Tienen que ocurrir En un determinado instante Y en una determinada posición Después de eso Pueden Encontrar Los perfiles De velocidad O sea ¿Cómo varía La velocidad A medida que Me muevo En un fluido? En Se puede Asumir Linealidad Y después Cuando ya tienen listo Esto Es Realizar Realizar Sedimiento De A ¿Ok? Después Realizar El procedimiento A Calcular la tensión Calcular la fuerza Calcular el momento Y si le piden La potencia Calcular la potencia Creo que no se lo anoté antes Pero la potencia Es W Por el momento ¿Bien? Entonces Tenemos estos pasos Ya También A veces En este tipo De ejercicio Es mucho más fácil Hacer un cambio De De variables O sea Una forma De ver Tau Que no es muy diferente En verdad Pero Al final Vamos a tener Que tau Que si recuerda Eran la viscosidad Por La De Diferencial El diferencial De velocidad Por el diferencial De I Del espesor Verlo como U De U Partido De R ¿Ok? Es dejar todo En función De R De la diferencia De los rayos ¿Alguien se perdió Hasta aquí? ¿No? Ya Como vamos a hacer Derivado De R Esto lo hacemos Cuando asumimos Que la velocidad Va a tener Un cierto perfil Que depende De radio En este caso Nuestra habilidad Si depende De radio Porque Si nos encontramos A R Más C Vamos a estar En el fluido Uno Pero si nos encontramos En un radio Mayor a S Por ejemplo R Más 2 E Nos vamos a encontrar En el otro fluido Por lo tanto Vamos a tener que buscar UDR Que va a ser Un Perfil Lineal Ustedes Pueden hacer Otro tipo De perfil Pueden hacer Un perfil Cuadrático Cuadrático Pero con un perfil Lineal En este curso Basta Y funciona Y funciona Muy bien Entonces ¿Cuál es un perfil Lineal? El perfil Lineal Es el que tiene Una pendiente Por Mi variable Que va a ser R Más B Con A Y B Constantes ¿Ok? Y como tengo Dos fluidos Tengo que calcular Dos perfiles ¿Por qué? Que voy a hacerle el dibujo Porque Por ejemplo Voy a tener que hasta El radio R más C Esto se mueve así Y después tal vez Se mueve más lento ¿Ok? Porque es otra Es una viscosidad Mucho más pesada Por lo tanto Se mueve más lento Y tengo que encontrar Dos perfiles ¿Qué es lo interesante De esto? Que Nosotros vamos a conocer Qué pasa En este punto Qué pasa En este punto Y qué pasa En este punto ¿Ok? Sabemos que aquí Cuando es R Voy a tener Una cierta velocidad Que es la velocidad angular Por el radio En este punto Voy a saber Que tanto el perfil De velocidad 1 Como el perfil De velocidad 2 Tienen que ser iguales Para mantener la continuidad Y en este punto Que En el gráfico No se ve Pero sé que Mi velocidad Tiene que ser 0 Porque estoy en una pared rígida ¿Ya? Entonces Teniendo esto Voy a escribir Las condiciones Que encontramos De manera Más algebraica Si se puede decir Entonces voy a tener Condiciones Voy a tener La condición 1 Que Que es Cuando R Es igual A radio Del cilindro Más pequeño ¿Qué voy a tener En este minuto? Que 1 1 De R Porque Acuérdense Que cuando estoy En R Voy a dejarlo 2 1 Cuando estoy En este punto Estoy cerca Del fluido 1 Entonces Voy a tener Que esto va a ser Lo por W Que es lo que Se nos pide en un c O Que La velocidad En ese punto Sea Una velocidad Angular de omega Para pasarlo A velocidad Lineal Multiplicó Por el radio Después La condición Número 2 Es que En R R Más 12 Es decir En este punto Y en ese punto Estoy en el fluido 2 Que U2 De R Más 2 E Tiene que ser 0 Ok Y después Tengo 3 Que En el punto R Más C La velocidad En 1 Como la velocidad En el perfil De velocidad En 2 Tiene que ser Ui Que es una Velocidad Desconocida Es una velocidad Desconocida Sí Raimundo Siempre se sube La ayudantía Antes Solo que tuvimos Problemas Con canvas Que yo todavía No estoy inscrita Porque Lo cambiaron Pero De todas Maneras Van a estar La ayudantía Siempre subida Antes Tengo un caso Excepcional Ya Entonces Tengo las Tres condiciones Y a partir De estas Tres condiciones Tengo que sacar Incógnitas Ok ¿Por qué? Porque acuérdense Que queremos Tener Este Berfer Delineal Por lo tanto Queremos sacar A Y queremos Obtener B Ok Entonces Para eso Vamos a ir Paso a paso Primero Vamos a sacar Uno Y recuerden Que para Sacar Uno Voy Necesito La condición Voy a poner U Uno Necesito La condición Uno Y la condición Tres Entonces Si es que yo Escribo esto A partir De mi De la ecuación Lineal Voy a tener Que A Por R Porque estoy En el En el radio R Más B Tiene que ser Igual A R Por W Después Lo mismo Que tengo Que hacer Que A Por R Más C Más B Tiene que ser Igual A U I ¿Ya? ¿Entienden hasta esta parte? ¿Por qué puse A por R Más B ¿Se entienden? ¿Alguien tiene una duda? ¿No? Entonces Si es que Ustedes Resuelven esto Restan Este con este Van a llegar A las siguientes Constantes Que van a tener Que A Va a ser Ui Menos R W Partido E Y que B Es igual A R Por W Menos Menos Ui Menos LW Partido E Por L ¿Ya? Después Si es que yo Puedo crear Uno Que va a ser Igual a Ui Menos Ui W Partido E Que por En sí Que es tasa Por R Más L Por W Menos Ui Menos R W Partido E Por Ok Teniendo Voy a repasar Lo que hice Porque creo Que Igual Pueden Cardua Que hice Tengo mis Tres Condiciones De Borde Tome la Condición Uno Y Tome la Condición Tres La Tres Acuérdense Que es una Condición Que dijimos Que tiene Que pasar Para que Haya Línea Liada Pero Yo no Conozco La Velocidad Ok Por eso La dejo Como un Vi El Vi Es incógnita Ok No la Sabemos Después Teniendo La Condición Uno Y La Condición Tres Hago Un Sistema De Ecuaciones Con ese Sistema De Ecuaciones Calculo A Calculo D Y Luego Reemplazo A y B En mi Ecuación D R 1 Ok Entonces Ya Tengo E E E 1 Voy a Pasar A Calcular U2 Voy a Esperar Unos Segundos Para que Alcancen A copiar Tengo Una Pregunta La Velocidad Como en La Pared Externa De Todo El Sistema Siempre Se asume Cero O Esto Es algo De Enunciado Como Se mantenía La Condición De La Sale Que Era Rígido Y También Si Tampoco Te lo Dicen Por Enunciado Lo Puedes Asumir Cero Ah Ya Se asume Cero Siempre Que el Borde Externo Sea Rígido No No Hay Movimiento Ahí Sí Porque En caso De que Quieran Que Calcules Algo Te van A decir El Otro Con La Superficie Externa En Movimiento A Una Velocidad X O Una Velocidad Angular U2 O sea W2 Ya De nada Entonces Tenemos Tenemos esto Ahora Realizamos El mismo Procedimiento Con U2 Donde tenemos La Condición Inicial De que A R Más C Más B Es igual A UI Y A R Más 12 Más B Es igual A Cero Ok Aquí Estamos En la Pared Rígida Después Nuevamente Realizamos Un sistema De ecuaciones Y obtenemos Que A Es igual A Menos UI Partido E Y Que B Es igual A UI Partido E R Más 12 Si Reemplazo Si Reemplazo Voy a Tener Que U2 De R Va a Ser Menos UI Partido E Por R Más UI Partido E Esto R Más 12 Y Esto Es B Ok Repito Mismo Procedimiento Solo Que Ahora Tome Todas Las Condiciones Que Tienen Que Ocurrir En El Prefir De Velocidades 2 O sea Lo Que Tiene Que Ocurrir En El Fluido Viscoso Número 2 Que Es Más Cercano A La Pared Ok Teniendo Esto Voy a Tener Otra Condición Siempre Que Tengo Dos Fluidos Que Están Juntos Siempre Tengo Que En La Interacción De Esos Dos Fluidos La Tensión Debe Ser La Misa La Fuerza De Tensión Va Ser La Misma Porque También El Fluido Va Generando Tensiones Entre Fluidos Por lo Tiene Que Ser Igual Por lo Tanto Vamos A Calcular Las Tensiones En Ambos Puntos Que Es El Punto R Y Tienen Que Ser Iguales Que Quiere Decir Esto Que La Tensión N1 En El Punto R Y C Tiene Que Es Igual A Tensión 2 En R Más C Pero Nosotros Definimos De Una Forma Determinada Las Tensiones De Verdad Definimos Que T1 Es Igual A 1 La Viscosía En 1 Por D1 Y El Perfil 1 Por DR Es Es Igual A U2 Por DU2 Partido De R Es Igual A T2 Entonces ¿Qué voy A hacer? Primero Necesito Estos Valores Entonces Voy a Primero Calcular 1 Partido De R Que Si Se Acuerdan Si Volvemos A La Anterior Este Término El A Es Lo Único Que Depende De R Por Lo Tanto Esto Se Me Va A Hacer Cero Y Solo Me Va Quedar Con El Temer Término Entonces Este Término Va A Ser Ui Menos W R Partido E Lo Mismo Con De U2 DR Donde El Único Término Que Depende De R Es El A Y Esto Es Menos Ui Partido E Teniendo Estos Dos O En Plazo En La Ecuación De Arriba Y También Por Enunciado Uno Decía Que U2 Era Igual 2 U Uniendo Esto Calculamos El Valor De U2 Esta Es la Idea De Juntar Las Tensiones Como Yo Sé Las Tensiones Que Tienen Que Ser Iguales Voy A Poder Obtener U1 A Partir De Esto Y Ese 1 A La vez De Cumplir Con Estas tensiones Va A Cumplir Con Que El Perfil No Sea discontinuo Entonces Tengo Que U1 Por Ui Menos W R Partido E Va A Ser Igual A U2 Por Menos Ui Partido E Realizando Realizando Esto Voy a Tener Que 3 Ui Va A Ser Igual A W2 Voy a Tener Que Ui Es Igual A W R Partido 3 Ok Ahora Que Voy a Hacer Como Ya Sé Ui Voy a Calcular De Nuevo Todos Mis Perfiles Que Antes Dependían De Ui Ahora Los Voy a Cambiar Porque Ya Conozco Cuanto Vale Ui Entonces Voy a Tener Que U1 En R Va A Ser W R Menos 2 W L 13 R Menos R Pequeña Menos Chica Y U2 Tr Va A Ser W R 13 R Más 12 Menos R Si La relación Entre La Viscosidad Y Las Proporcionadas En El Enunciado Ya Nadie Se perdió Hasta Esta Parte No Ya Y Y Ahora Como Ya Tenemos Los Perfiles De Velocidades Tenemos Las Tensiones Ahora Calculamos Las Tensiones De Corte Con Esta Nueva Forma Y Después Sacamos F Entonces ¿Cómo Lo Hacemos? Calculamos Las Tensiones De Corte De la Mima Forma Que Lo Hemos Estado Haciendo Tm Que Ahora Acuérdense Que Era U Por D U Partido De R Y Ocupo D1 ¿Por qué D1? Porque Nos pierden El Momento En El Cilindro Interior El Cilindro Interior Está Más Cercano Al Fluido 1 Pero Esto es Correcto Porque Ya Tenemos El Perfil De Velocidades Que Relaciona Tanto El Fluido 1 Con El Fluido 2 Por lo Tanto Esto Es Válido Si Yo No H hubiera Hecho Mi Relación Anterior Y Hubiera Usado Un 1 X No Habría Sido Correcto Porque Mi Perfil De Velocidad 1 No Contempla Información Del Perfil De Velocidad 2 Cosa Que Ahora Si Hace Entonces Derivando Tenemos Que Esto Es Derivamos Esta Parte De Aquí Esto Es 1 U Menos 2 W 3 E Por R Y Después Calculamos El Momento Que Si Se Acuerda El Momento Era R Por F Y Esto Es R Por La Tensión Por El Área Voy a Tener R Por 1 Por Menos 2 W Partido 3 Por R Por 2 Pi R L Y Finalmente Esto Nos Queda Menos 4 Tercio 1 W L R 3 Pi Ok Y Quedaría Terminada La Ayuda Antía Quiero saber Si hay Dudas Porque Lo he Escuchado Muy Poco Y El chat Ha Estado Muy Callado Quiero Saber Si Entendieron O No Lo Lo Ejercicio Todo bien Genial Hay un ejercicio Que se lo voy a cuando se lo suba Van a ver la ayudantía Que es este Aquí Que es un ejercicio Es un ejercicio Es un ejercicio propuesto Que la idea es que ejercicen Ejerciten Esta Se un ejercicio Lo último que calculé Es la tensión De corte En el Mato Porque La parte Este era el Paso Último Paso Que era Con toda la Información que tenía, realizar lo mismo que hice en buena lo que está diciendo, este problema propuesto la idea es que vean estas condiciones de borde y sigan las condiciones de borde y generen sus ecuaciones diferenciales o perfiles y así pueden resolver ejercicio, la respuesta a este problema propuesto se la voy a subir el día miércoles, ya que ese es el último día que hay ayudantía de esto para que lo puedan resolver, así que espero que estén bien y muchas gracias por a los que se quedan hasta el final Chao